Tenemos cerca de 18.000 hectáreas, es un señor cultivo que tenemos en el país, y más de la mitad está en Piura. Desde el campo, con Fernando Sillonis. Fernando, ¿cómo estás? Buen lunes, bienvenido, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días. Mira qué tal contraste entre nuestras noticias, nuestro comentario y las noticias que ustedes tienen que propagar todos los días, qué cosas tan terribles. Pero bueno, vamos al campo, vamos a lo positivo, y siempre, siempre, Manuel, entre octubre y diciembre, acuérdense de mí, las exportaciones agrícolas vuelan. Así es la temporada, ¿no? Entre octubre y diciembre se empieza la temporada de uvas, que es el principal producto agrícola de exportación de nuestro país, donde Piura e Ica son los gigantes. El arándano, aunque empiece un poco más temprano, también es muy fuerte entre octubre y diciembre, ¿no? Este, el mango, hoy día vamos a hablar del mango, el mango norteño, el mango Kent, que es esta maravilla que se produce en el norte, también arranca en octubre, y en diciembre, enero hacen el pico, el limón del norte también se exporta, el banano orgánico que se exporta todo el año. La cosa es que en mango tenemos cerca de 18.000 hectáreas, es un señor cultivo que tenemos en el país, y más de la mitad está en Piura. Miles de pequeños productores, aquí no es como el caso del arándano o la uva, donde los productores suelen ser grandes. En el caso del mango, se estima que son unos 9.000, 9.000 pequeños productores que hacen esta historia exitosísima de la exportación del mango peruano a todo el mundo. De las 400.000 toneladas que produce el Perú, más de la mitad se exporta, y se exporta como mango fresco, el mango Kent, que es claramente el líder en cuanto a variedad, pero también se exporta como mango congelado y mango en conserva. Europa, Estados Unidos, y un poco el Asia, pero Europa y Estados Unidos son los principales destinos. Miren dónde llegan estos mangos producidos por pequeños productores del Perú. Y repito, se juntan todas las estrellas, se juntan la uva, el arándano, el limón, el banano, y paita y hierve en esta época del año. Hierve para bien, ¿no? Y felizmente, gracias a Dios, ya pasó la crisis de transporte marítimo, que fue terrible el año pasado y el anterior, y pasó también la crisis de los contenedores. Ya no tenemos esos fletes estrambóticos, carísimos y escasez de contenedores. Así que la mejor de las suertes a nuestros compatriotas del norte, donde el mango es la estrella clarísima de la agricultura norteña, y me parece que han empezado bien, como hemos comentado contigo en más de una oportunidad, tienen agua. Poechos y San Lorenzo estuvieron llenos todo el año, así que no han tenido falta de agua. Por eso yo insisto que las cosas vienen bien en el sector y que esto de la uria no tiene ninguna incidencia. El hecho de tener agua hace que la campaña manguera pinte muy bien. La vamos a ir monitoreando en las próximas ciencias, y bueno, todo el mundo va a saber lo bien que nos va en el sector agrado. Un abrazo, Manuel.